Luego de la pausa, continuamos con los saludos navideños de las autoridades nacionales y departamentales. Rotary Tacuarembó Sur, quiere saludar a toda la familia de Tacuarembó, desearles una muy feliz navidad, un próspero 2024, y que todos los deseos que tengan que se cumplan, y que sea una mejor vida para todos. ¿Cuáles son las expectativas 2024? Bueno, la idea de Rotary Tacuarembó Sur es seguir ayudando a la comunidad con las donaciones, con los programas, como bien lo hemos hecho este 2023, que ustedes los han publicado. Bueno, la idea justamente es seguir ayudando a nuestra comunidad. Y a veces también, como le pedimos a la gente cuando salimos a buscar colaboración, de que nos ayuden para nosotros poder seguir ayudando. Yo creo que cada uno siempre tiene sus propios deseos, sus propias expectativas, su propia forma de celebrar y de despedir el año y de festejar la fiesta. Algunos con un tinte religioso, otros más tradicional, para otros en la familia. Entonces yo creo que cada uno y cada una de las familias tacuarembóenses, las familias uruguayas tenemos que celebrar lo que nos hace bien, el estar juntos, el tener determinadas seguridades en algunos sentidos, y siempre con un espíritu de no olvidarnos del otro, de la otra, no olvidarnos del prójimo, y mucho más cuando hay una carga religiosa. No olvidarnos que hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles, y que vivimos una etapa muy difícil desde 2020 hasta acá. Entonces en este fin de esta etapa, que esperemos que sea la culminación de una etapa de cosas desagradables, de cosas feas, no solamente a nivel de la vida, de lo que fue la pandemia, sino también a nivel de país, a nivel político, porque en realidad la política rige todo lo que somos, desde que nacemos hasta que morimos, y por lo tanto para nosotros es una etapa bien importante, que estamos culminando, y con mucha esperanza, entonces celebrar eso, la esperanza, la confianza en la gente, y celebrar la vida en toda su extensión. Bueno, para toda la comunidad tacuarembóense, que disfruten junto a su familia, y bueno, que se cumplan todos los proyectos y sueños que no se pudieron cumplir durante este 23, que lo proyecten para el 24 y que puedan llegar a sus metas. Un saludo navideño al canal y a toda la población en esta época de fiesta, y a ustedes en especial por haber compartido con nosotros mucho de nuestra propuesta, haber venido, haber difundido, y habernos apoyado todo este año, y bueno, y esperamos que en el 2024 nos apoyen de la misma manera, y bueno, y decirle a la población que tenemos muchos cursos nuevos, sobre todo en educación media superior, pero también en las tecnicaturas, y invitarlos a venir a inscribirse, y bueno, y que el 2024 sea un lindo año para todos. Yo estaba pensando cuando ustedes me decían de un saludo navideño, que parece que hace tan poco que hicimos otro saludo navideño, este año pasó como un relámpago, eso muestra pro y contras, que precisamente el tiempo haya transcurrido, lo hayamos sentido tan rápido, significa que hemos estado muy ocupados. Y la verdad que Apadista disfruta de precisamente hacer el resumen de fin de año, y celebrar esta Navidad con las familias. Precisamente el saludo está teñido también de expectativas. Ojalá que esta Navidad y este fin de año, y el venimiento de nuevo año, siga siendo de logros para Apadista y la familia de Apadista, la familia que es muy grande, ¿verdad? Y por tanto, el saludo es celebrar el encuentro, manifestar la disposición a continuar de esa forma, y convocar a la población de Tacuarembó, a nuestra sociedad, a que siga participando en nuestras actividades, que son actividades de Tacuarembó. Espero que nosotros, como Apadista, sigamos siendo mimosos de esta sociedad que tanto nos ayuda. Bueno, la verdad que de mi parte, y de parte del municipio, y de parte de lo que es la población de San Gregorio, de la ciudad de San Gregorio, lo mejor de lo mejor es para todas las familias. Todo aquello que las familias no pudieron concretar en este 2023, deseo de corazón que lo puedan concretar en el 2024. Bueno, que las familias sean unidas, mucha paz y mucha salud, todos unidos. Como toda institución de servicio, nosotros somos y trabajamos para la gente, ¿verdad? Por lo tanto, esta es una instancia de Navidad que nos conmueva a todos, ¿verdad? Que es un momento en que estamos todos muy sensibles, y en los cuales, fundamentalmente, queremos agradecer todo el apoyo que hemos tenido a través de distintas actividades que realizamos, y estar siempre presentes y decirles que justamente donde hay una necesidad, vamos a estar un león, porque es la función que tenemos y es para la cual nosotros nos sentimos felices, ¿verdad?